Esta lucecita yo la haré brillar Esta lucecita yo la haré brillar Esta lucecita yo la haré brillar Brillará, brillará, brillará Cuando esté en el perro yo la haré brillar Cuando esté en la escuela yo la haré brillar Cuando esté en la casa yo la haré brillar Brillará, brillará, brillará Esta lucecita yo la haré brillar Esta lucecita yo la haré brillar Esta lucecita yo la haré brillar Brillará, brillará, brillará Cuando esté en el perro yo la haré brillar Cuando esté en la casa yo la haré brillar Cuando esté en la escuela yo la haré brillar Brillará, brillará, brillará Cuando esté en Coahuila yo la haré brillar Estando en Nuevo León yo la haré brillar Estando en el distrito yo la haré brillar Estando en el distrito yo la haré brillar Brillará, 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 brillará En Nuevo León yo la haré brillar En Nuevo León yo la haré brillar Brillará, brillará, brillará ¡A su nombre! ¡Gloria! ¡A su nombre! ¡Gloria! ¿Cuántos vienen brillando por mí? ¡Bien!